Como una acción preventiva en el centro histórico de la ciudad, se realizó el retiro de dos palmeras que fueron dictaminadas por medio ambiente, las cuales representaban un riesgo para la ciudadanía, una en el Zócalo y otra en el Maseo Bravo. Mantenimiento puntual y programado a más de 184 mil metros cuadrados de área verde, equivalentes a 31 estadios de fútbol. Dentro de esta intervención se pueden enlistar vialidades como el Boulevard 5 de Mayo, el Boulevard Hermano Cerdán, el Boulevard Carmen Cerdán, la Calzada Zaragoza, Boulevard 18 de Noviembre, la Avenida Xonacatepec, el Boulevard Atlixco, entre otras. También se otorga el servicio de mantenimiento.